Hola amigos, ¿cómo están? Toda la producción de Cocinando con Marilis se transportó hasta la ciudad de West Palm Beach porque estamos a punto de despegar de este maravilloso crucero cortesía de Bahamas Paradise Cruise Line. Así que quédense en sintonía, que van a disfrutar de todas las amenidades que hay en este maravilloso crucero. En uno de los mejores cruceros que tiene la compañía Bahamas Paradise Cruise Line y el nombre de este crucero es el Gran Clásica. Y para esto tengo como siempre a mi querida amiga Flor Martínez de Queen Travel and Services y el señor Ricardo Hidalgo, gerente de ventas de Bahamas Paradise Cruise Line que nos va a explicar a dónde nos vamos en este maravilloso crucero. Recuerden señores que viajar ya no es un lujo, ahora es un placer. Nos vamos nueve noches, pero eso me va a decir Ricardo ahora mismo. ¿Cómo estás Ricardo? Bien, gracias Marilín. Un gusto para tenerlo a bordo de nuestro barco. Y este crucero de nueve noches sale de West Palm Beach y va a Cayo Hueso, a Gran Caimán, cruza el canal completo del canal de Panamá y termina en Punta Arenas Costa Rica. Es una experiencia total divina porque solamente cruzando el canal de Panamá en el día se ve y se disfruta la experiencia total de este destino. Perfecto, pero cuéntame Flor, el itinerario de este crucero, ¿cuál es? Bueno, este crucero maravilloso está saliendo agosto 17 a agosto 26. Vamos a visitar unos lugares maravillosos como Key West, Gran Caimán, Panamá. El canal de Panamá lo vamos a cruzar de día y va a ser espectacular. Y luego llegaremos a Punta Arenas Costa Rica. Este crucero maravilloso tiene un costo de 499 dólares en cabina interior. Ahora, si ustedes reservan hasta el 30 de junio, tenemos unas amenidades fantásticas como 100 dólares de onboard credit por cabina, 100 dólares para que puedan usarlo en el casino y tenemos unas cenas upgrade en los restaurantes seleccionados. Solamente deben de llamarnos al 305-363-2017, Queen Travel and Services. Ricardo, cuéntanos un poco de todas las amenidades que tenemos en ese gran crucero, porque yo estoy aquí y estoy fascinada, veo cómo la gente está comenzando a disfrutar y ya estoy loca por irme. Yo me voy con ustedes, creo, esta vez. Bueno, lo más importante es la comida y en el barco se sirven buenas comidas. Desayuno, almuerzo y comida, hay buffet y hay dos o tres restaurantes de especialidad, que es a la carta, pero se come muy bien. También tenemos shows de las Vegas que se ofrece durante el crucero. Tenemos comediantes, también ofrecemos orquestas durante los salones, que es música latina, música americana. Y después también tenemos la discoteca, que se puede disfrutar hasta tarde en la noche o temprano en la mañana para disfrutar de estos cruceros. También, si vienen con los muchachos, también tenemos programas para la juventud. Lo dividimos entre grupos, porque cada grupo se hagan su división entre la edad de ellos y dos piscinas. Bastante cosas para hacerle en esos nueve días, disfrutarlo en el barco. 17 de agosto hasta el 26 de agosto. Bueno, amigos, tienen que llamar a Queen Travel and Services al 305-363-2017. 305-363-2017. Llámenos. Así que todo el team de Cocinando con Marilyn se va en este crucero de nueve noches. Y para eso tengo a mi querida Marisol Casola, que está por ahí. Ya está lista. Está vestida igual que yo. Así que que venga para aquí para que nos diga. No, no tengo que reservar porque yo también me voy. Hello. No me dejes. Yo te llevo. Y nos vamos con Marisol, Marilyn, Queen Travel y Ricardo. Puedo llevar los niños también, ¿verdad? Vamos a llevar los niños ahora en vacaciones. Es perfecto. Marisol, ¿qué vas a hacer en esas nueve noches en el crucero? Dios mío. Y él me dijo que la dicoteca amanece, así que me pierdes. Y yo me voy a la parte de la cocina, obviamente. Me voy a cocinar y aprender esos maravillosos chefs que deben tener en este crucero. Ricardo, ¿de dónde salimos y hacia dónde? También salimos de West Palm Beach, el puerto de Palm Beach. Después de esas nueve noches, otra vez a Cayo Hueso, Gran Caimán, el cruzal de Panamá. Y terminamos en Punta Arenas, Costa Rica. Así que, amigos, esta experiencia inolvidable no se la puedes perder. Todo Cocinando con Marilyn se va gracias a Queen Travel and Services y Bahamas Paradas Cruise Life. Si reservan hasta el 30 de junio, estamos dándole 100 dólares de Homework Credit por cabina. 100 dólares para que gasten en el casino y un upgrade en todas las comidas. Llámenos antes de esa fecha y llévense todos estos bonos. Bueno, amigos, antes de irnos, Classic Chasis tiene una oferta que va a regalar, ¿qué? Obvio, un traje de baño a todas las personas que compren hoy. Y amigos, sin más que decirles, me despido de Ricardo Hidalgo, de Flor Martínez, de Marisol Casola, porque vamos a disfrutar de este crucero que sale hoy, nueve noches, recuerden. Y solo por Queen Travel and Services. Bueno, amigos, estamos en nuestro segmento de belleza total. En esta ocasión, como siempre, Marisol Casola, la Pervil y Salón siempre traiendo lo nuevo. Como estamos en toda esta época de verano, sobre todo siempre con nuestros cruceros que vamos a irnos a todos lados. Y para los cruceros que se necesitan, lucir bien, pero también el atuendo perfecto, los espejuelos adecuados para no perder nunca el glamour, Marisol. ¿Así es? Sí, cómo no. Hola, amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí en mi segmento de belleza total, cocinando con Marilyn. Pero en este caso no vamos a cocinar, Marilyn. No, vamos a hablar de Sugar Baby. ¿Sabes lo que es Sugar Baby? No se me quedó, como que me quedé así. Sugar Baby es este estilo de traje de baño que hemos sacado de nuestra nueva línea de Love Pair. Enviable. Enviable. Como pueden ver, son tan pequeñitos, Marilyn. Creo que eso nos sirve a nosotras, ¿verdad? Pero acuérdense que estos también están diseñados para las mujeres como nosotras. Aquí me trajeron uno, no es bullying, señores. Es una medida para mí. Porque nosotros queremos tapar los gorditos y queremos siempre estar un poquito tapaditas arriba. Miren el modelo. Este modelo de enviable que tienen los trajes de baño, tienen para todas las personas. Gorditas, con buen cuerpo, como ustedes quieren. Pero sobre todo para lucir envidiables en la playa, en los cruceros donde ustedes vayan. Sí, Marilyn, pero tenemos un problema. Muy bien. Ok. ¿Cómo que crees que te pueden poner este nuevo look? No, ya, eso lo usa la modelo de nosotros de enviable. La diseñadora, que es Perla Maxi, en Valenzuela. No entiendo cómo creer a ella que nos vamos a poner esto. Ella lo mandó, pero ella dijo que las imágenes van a estar ustedes viéndolas. Como este pequeño pedacito de tela. Le sirve a todo tipo de mujer y nosotros también podemos tener el privilegio de usarlo y lo podemos usar de los dos lados. Los colores son bellos. Bellos. Y tú comprenderás, mira, que lo puedes poner así y tú dirás, oh, mira, ¿y esto? Y entonces lo de arriba, ¿para cuánto? No, señores. Esta es la parte de abajo donde está nuestra hermosa colita. Y aquí van nuestros hermosos pechitos. Lo que tú lo diseñas a tu manera y lo envuelves acá. Y si te das cuenta, esta parte es más fina y esta parte es más gruesa. Entonces esta parte es donde va a ir cubierto. Y entonces lo puedes mirar por la parte de atrás del cuello, se amarra y queda perfecto. Pero para más información lo podemos mirar en la página. En la página de enviable. Todas las formas de cómo se hace. Todos los modelos. Hay colores espectaculares. Exactamente. Hay así para las más recatadas, hay otras para las más sexys. No recatadas. Para todos los cuerpos. Para todos los cuerpos, pero sobre todo para lucir bien en esta época de verano. Para la piscina, la playa, los cruceros que siempre vamos nosotros ahora. Que nos vamos todas. Que siempre nos vamos a concentrar en los cruceros. Tenemos ahora los atuendos perfectos. Pero no solamente atuendos. Acuérdense en la página enviable. Enviable. Y una cosa muy importante, Marilín, que te quería decir. Muchas personas que compran los trajes de baño nada más no son para ir a la playa. También te lo pueden poner debajo de los sacos como nosotras. ¿Ves? Porque lo pueden usar como lo tengo yo hoy. Que se ve como si fuera una ropa. Y es un traje de baño. Y lo importante de esta línea es también que están hechos para que tú estires hasta donde lo puedes llevar. Inclusive para si tú subes de peso o bajas de peso, también te puede servir. Que es lo más importante. O sea que es para gorditas, flaquitas y todos los estándares de medida. Pero te quiero dar una sorpresa. Hoy vamos a sortear un traje de baño. Oh my God. Este que está acá. Así que amigos ya saben, compartan el programa porque Enviable está sorteando un traje de baño. Esta línea está bella. La calidad de la tela es preciosa. Y sobre todo, tú puedes ser acreedora de un traje de baño. Cortesía de la Per Beauty Salón y de Enviable. Obvio, sobre siempre en Cocinando con Marilín. Sí, Marilín. Cómo no. Está aquí. Hola amigos. Estoy en la parte que más me gusta. Obviamente la parte de la comida. En este maravilloso crucero de la compañía Bahamas Paradise Cruise Line. Qué mejor que un maravilloso buffet. De todo. Acá pueden ver y disfrutar. Voy a mencionar cada cosita que hay aquí para que ustedes vean toda la diversidad de comida que pueden encontrar. Como siempre, para empezar y tratando de cuidar nuestra alimentación, tengo fruta, una deliciosa sopa, flor, mira lo que me encontré, quinoa, directamente desde el Perú. Una ensalada de quinoa con quesos riquísimos que yo ya los probé antes. Una ensaladita de tomate con pepino, deliciosa. O sea que aquí no necesariamente van a perder la línea en este crucero. Marisol, ahí hay otra ensalada. Miren esa ensalada exquisita de arágulas con jamón, con pepers, con olives, green peas y sobre todo, y el dressing yo lo leí, era low fat. O sea, imagínense, la gente siempre dice los cruceros, los buffets, generalmente es de comida barata. La comida realmente aquí es fresca y deliciosa. Tienen de todo para todos los gustos, comidas gourmet, tienes comidas también dietéticas, ensaladas frescas, tienes carnes también, todo tipo de carnes, y también tienes espagueti, comida china, tienes de todo. Puedes venir ahí disfrutar solo por 139 dólares por persona, disfrutar de un crucero de 3 días y 2 noches, y esta variedad inmensa de comidas y entretenimientos también. Lo que más me gusta es que uno gasta afuera, ¿cuánto nos gastamos la vez pasada, chicas, comiendo? Casi 200 dólares en un almuerzo. Y aquí, incluido con 2 días, 2 noches, 3 días, y toda esta comida, y no necesariamente rompiendo la dieta. Miren, aquí tenemos proteínas. Hay roast beef, hay pollo, pollo en salsa, pollo frito, hay puré de manzana, aquí tenemos mashed potato, brócoli con queso espectacular, y un pollo que está delicioso con una salsita media agridulce. No podemos, obviamente, separarnos nunca de los vegetales que ahí están rostizados abajo del pollo, que yo también los probé, ¿tú los probaste, no? Y para los que no están tan a dieta, y para que los niños que quieran venir también aquí a disfrutar, hay una cantidad de helados, cafés. Pero los postres, esos postres están deliciosos. Postres espectaculares, bien hechos, ricos, sobre todo para poder engreír también a los más chiquitos de la casa, los niños. Marisol, tú encontraste unas cookies por ahí. Y sobre todo, café, café con crema, té, todas las variedades de té. Estos tén nos dijeron que nos podemos llevar a la casa, así que nosotros vamos a llevar unos cuantos tén para la casa. Bebidas, hay bebidas, bebidas, raspberry, refrescos, agua. Así que, amigos, nosotros vamos a disfrutar de este maravilloso banquete en uno de los mejores cruceros que sale desde West Palm Beach. Gracias a Queen Travel and Service estamos acá hoy día. Y obviamente a Bahamas, Paradise Cruise Line, quien nos da todos estos cruceros, hay para todas las comodidades. Desde $139 dólares por solo dos noches, hasta nueve noches, pero que tampoco es tan caro, no llegan a $500 dólares. Y obviamente el crucero de dos días en el crucero y dos días en el resort, all inclusive. O sea, pero yo digo all inclusive. Si esto es all inclusive, en lo otro, imagínate lo otro, ¿qué más trae? Bebidas y otro tipo de comidas. O sea que definitivamente no hay pretexto para no viajar a Gran Bahamas. Y obviamente por la mejor compañía, Bahamas Paradise Cruise Line. Flor, rapidito, ¿qué podemos hacer para ya montarnos en el crucero? Bueno, amigos, tienen que llamarnos ya al 305-363-2017. 305-363-2017. Queen Travel and Services tiene ya para ustedes este crucero maravilloso de tres días y dos noches a Gran Bahama Island desde West Palm Beach por solo $139 dólares. Salimos todos los días, todos los días, no hay excusa. Vámonos de vacaciones. Marisol Cazola. Cuéntame. He disfrutado de las ensaladas que me encantan, de las cookies y de la gente. También los empleados son súper amables, amorosos, todos están sonriendo. De verdad que me he sorprendido con las personas que trabajan aquí y de verdad que apoyan en todo cuando uno está grabando. Definitivamente Cocinando con Marilyn hoy se trasladó hasta West Palm Beach en uno de los mejores cruceros. Para todas las personas que preguntan, ¿cuál es la diferencia de los otros cruceros que hay tantos en Miami con este? Este es el mejor y lo decimos nosotras. Y estamos disfrutándolo, ¿no es así? En el diario, que muy poco sale en diario. Eso es lo más importante. Para la gente que viene de Miami como tú, ¿cómo hace? Ay, yo sí tengo la solución. Tienen un tren de Miami para acá. Yo estoy muy feliz. Y me traen en Cuba hasta el puerto. Eso es lo que más me gusta. Amigos, seguimos disfrutando de esta maravillosa comida y esta comida está toda incluida. Pueden comer todo lo que ustedes deseen. No hay límite. Así que seguimos aquí. Flor va a seguir disfrutando. Y Marisol y yo vamos a seguir tomando un cafecito. Seguimos aquí en Cocinando con Marilyn desde West Palm Beach. Y en el mejor crucero, cortesía de Bahamas Paradise Cruise Line. Bueno, amigos, estamos en nuestro segmento de belleza total desde Art, Beauty and More. Con mi querida Dayana Querno, que es la que siempre es la artista de estas pestañas y estas viajas bellas. Pero para eso, nuestra querida Marisol Casola y Dayana van a hacer un procedimiento con esta modelo. Así que yo los dejo aquí para que ella explique cómo trabaja las pestañas naturales. Están aquí en mi segmento de belleza total Cocinando con Marilyn. Estoy con Dayana, mi amiga, mi colega y mi partner, que hoy nos va a explicar cómo se hacen las extensiones de pestañas. Dayana, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí en nuestro programa? Muy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a realizar un procedimiento. Son la colocación de unas pestañas, son bastante naturales. Ella es una pestaña por cada, una extensión por cada pestaña que la persona tenga. El refill se debe hacer de dos a tres semanas después de realizado el procedimiento. ¿Cómo ya se pueden lavar los ojitos después para que le duren bastante las pestañas? Eso es muy importante. En mi caso, yo recomiendo a mis clientes lavar las pestañas todo el tiempo. Cada vez que se vallen, deben haciarse las pestañas. El único requisito que deben tener es que luego de mojarlas, deben peinarlas con un aplicador. Ellas deben peinarlas para que ellas mantengan su forma. ¿Con movimiento hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, muy natural. Dayana, una cosa muy importante. Esta modelo se ve perfecta. Ella tiene una ceja hermosa, el arco está perfecto. ¿Se tiene que ver el arco para ver la medida que se pone entre las pestañas? No, lo que debe colocarse es si la pestaña mide 10 milímetros a lo máximo 2 milímetros más por cuestiones de seguridad. Las personas deben no colocarse pestañas tan largas. No es recomendable ya que el peso puede tumbar las pestañas naturales. Ok. ¿Tú crees que influye mucho lo largo que uno se la ponga cuando tiene lentes? Sí. Para personas que tienen lentes debe colocarse una pestaña bastante natural y que la longitud de la pestaña sea muy similar a la que tiene el cliente para que no entorpezca cuando se colocan los lentes. Yo voy a colocar un test en la parte de abajo del ojo, a hilando las pestañas de abajo. Luego procedo a lavar con este jaboncito, lavo sus pestañitas. Luego de yo hacia todo el área donde están las pestañas, comienzo el procedimiento de dibujo su mirada de acuerdo al tipo de ojo que la persona tenga. Y comenzamos el procedimiento de colocar cada una de sus pestañas. Ok. ¿La persona tiene que venir sin maquillaje o...? Es recomendable que vengan sin maquillaje porque las pestañas deben estar totalmente limpias para que sea duradero. Ok. Diana, ¿se puede hacer la pestaña a cualquier edad? ¿No influye la edad para las chicas? No, no influye la edad. Mis clientas van desde muy jóvenes hasta personas adultas. Las personas adultas piden mucho un look muy, muy, muy natural. También invitar todos estos consejitos de Diana y de belleza total aquí cocinando con Marily. Bueno amigos, esto ha sido el procedimiento natural para tener unas pestañas bellas como yo siempre las tengo, como las tiene hoy la modelo, pero para eso las mejores manos. Aquí Diana O'Kendon de Art, Beauty y More. Me puedo ubicar en el 305-994-4298 y en nuestras redes sociales en Instagram, Art, Beauty y More. Diana, gracias por estar hoy día aquí conmigo. Gracias a ti. Gracias por enseñarnos cómo es este procedimiento y se ve que es con mucha paciencia, por eso quedan tan naturales. Bueno amigos, seguimos en Cocinando con Marily. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Marily. Bien y tú, bienvenida. Feliz de estar el día de hoy contigo, pero sobre todo he venido para desestresarme, relajarme tanto trabajo y algo que me tiene muy preocupada. No te preocupes, tengo el tratamiento adecuado para ti. Todas las mujeres hoy en día sufrimos de manchas, sobre todo aquí en Miami. Te invito para que vengas para empezar el mancha. Sí, vamos. Aquí en Faces Baimónica estamos listas con Marily para empezar el tratamiento de las manchas. Bueno, los tratamientos que se hacen aquí en Faces Baimónica de terapias de luces invasivas que trabajan a la tercera capa de la epidermis, escamando lo que es esa mancha, porque esas manchas, aunque las vemos en la superficie de la epidermis, muchas veces son profundas. Y entonces habría que ir limpiando de adentro hacia afuera. Otro consejo que es fundamental es el hecho de que tienen que alimentar esas pieles después que lleven a cabo cualquier tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque la piel hay que alimentarla con ácido hialurónico, colágeno, omegas, aminoácidos y antioxidantes para la piel. Así que recuerden, no solamente es limpiar, quitar manchas y hacer diferentes procedimientos. Hay que alimentar para que tu piel luz cabella radiante y con luminosidad. ¡Espectacular! Bueno, le estoy poniendo un gel, que es un gel conductor, para poder emitir la luz que le va a ayudar a ella a blanquear el pigmento. Porque no queremos que esta luz le vaya a afectar a sus ojitos, ya que es una luz relativamente fuerte. Esta luz va haciendo una escamación de adentro, desde el folículo, la parte interna, donde ella tiene la mancha que va levantando, va como escamando hacia arriba ese pigmento dañado, que es el melanos, cuando el sol da en la piel. En el caso de ella, estas manchas son de sol. Esa mancha viene de adentro hacia afuera. Los melanocitos, que son células que tenemos dentro de nuestra piel, suben a proteger la piel del rayo solar. Así que podemos analizar cómo se hemos hecho de una manera tan perfecta. Entonces, estas células pigmentan en la parte superior de la epidermis, epidermis, pero aún y así el daño está adentro en el folículo. El folículo es como un túnel de la epidermis. Entonces, se le alimenta la piel con ácido lirónico, aminoácidos, antioxidantes para la piel. Por ejemplo, trabajamos mucho para el tipo de piel de ella con un componente que se lo puse ahora, que se llama EGF. Ya ustedes pueden ver los resultados de mi piel, que ya no tengo manchas, pero Mónica no se quiere quedar ahí. Ella dice que todavía falta mucho. Y para eso, ella es la especialista y me hace unos tratamientos para ver más de ella. Bueno, los tratamientos que te voy a hacer son unos tratamientos innovadores. Es el nuevo tratamiento de HIFU. Es una alta tecnología de ultrasonidos que penetra a 70 grados adentro de la epidermis, en tejido subcutáneo. Hace una inflamación interna con lo que le llaman los fibroblastios, que son lo que es la elasticidad de la piel. Y después que hace ese corte, inflama y pega lo que es la piel hacia el hueso. Para aquellas señoras que tienen esas papaditas, es específico para aquella persona que está con esa flacidez en la epidermis. Así que ese va a ser el próximo tratamiento que te vamos a hacer a ti. Invito a todos a que me sigan en Faces by Mónica en Instagram o me llamen al 305-609-9753. Así que amigas, ya saben, siempre yo recomiendo a los profesionales. Mónica tiene más de 20 años de experiencia aquí en la ciudad de Coral Gables y obviamente en Miami la conocen mucho. Y ya saben, pueden venir aquí a sus locaciones. ¿Dónde estamos ubicados, Mónica? Estamos ubicados en el 2263 South West de la 37 Avenida. Este es el suite 114. Me pueden seguir en mis páginas o mis redes sociales en Faces by Mónica o llamarme al 305-609-9753. Gracias Mónica por tus atenciones. Recuerden amigos, llamar a Mónica Herrera de Faces by Mónica. Ella siempre está full con sus citas, pero siempre tendrá tiempo para ustedes. Hola amigas, aquí en la Perpity Salón donde vamos a dar consejos de belleza a todas las mujeres allá afuera para el tono de piel y tu cabello. Se tienen que poner a multiplicar el programa para poder destacar el certificado aquí en la Perp de 500 dólares. Un cambio de look completo. Aquí en Estrella TV en el programa de Marilyn a las 8 y media todos los sábados. Pero antes de irnos, quiero agradecer mi maquillaje a Lebel de Ileana Trujillo, mi cabello a mi querida amiga de la Perp Beauty Salón, Marisol Casola. Y mis pestañas hermosas y súper naturales son cortesía de Art Beauty Miami de Dayana Okendo. No podía faltar mis tratamientos faciales en las mejores manos de Faces by Mónica de Mónica Herrera. Nada podría ser más maravilloso en este programa Las Delicias by Lily. Amigos, síguenos en las redes sociales y plataformas digitales para que puedas ganar uno de los tantos premios que tenemos en este programa como un tratamiento facial completo, un cambio de look, una canasta con productos de belleza. Un beso, bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.